Y este día estamos nuevamente en Yandere Simulator No tenía para nada planeado volver a subir esta semana Yandere Simulator Pero han actualizado y no sé por qué Yandere está de blanco Pero sé que han metido un mod nuevo Y han metido algo nuevo para el Senpai, se supone Así que como me intriga el mod, vamos a probar las cosas nuevas Oh, Senpai, ¿cuánto? No, no, lo vi hace dos días, no importa Oh, Senpai, oh, Senpai, oh, Senpai Me han dicho que te han metido cosas nuevas, Senpai Me han dicho, me han informado que te han metido cosas nuevas Ah, esto voy a dejar así, estás perfecto Ok, 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 ok ¿Qué mierda es esto? ¿Qué mierda es esto? Oh, Senpai, me encanta tu nuevo look Me encanta, no, es mentira Pero como es nuevo cabello, pues le vamos a dejar el nuevo cabello Bien, esto Esto no me lo esperaba Para nada Le han metido bigotes Barbas Barba Más barbas Barba y bigote a Senpai Oh, Dios mío, oh, Dios mío Oh, Dios mío Es, es Se ve tan macho Se ve tan macho, Senpai Le voy a dejar la barba que yo tengo Claro, si tuviera una Me gusta el bigote Me gusta el bigote Le luce mucho a Senpai Se ve bien, señor Va a ser un lunes muy interesante en el instituto Ah, nuevo día, mi querido instituto Por segunda vez esta semana Dios mío Dios mío Tengo que parar esto Tengo que parar esto Ok, yo se lo estoy esperando a mi Senpai Oh, profe Profe de gimnasia Se cree la gran cosa Porque tiene pechotes Pero no es tanto No es tanto Podrás tener pechotes Pero yo no soy así de plana Oh, Senpai, Senpai Se me escapa, se me escapa Se me escapa Dios mío Parece un vendedor Parece Es un potencial vendedor de drogas Con ese look el Senpai Potencial vendedor de drogas Se cree cool Porque tiene el cabello verde Pero no es para nada cool ¿Verdad, amiga? Tengo razón Tengo razón Senpai Senpai Tu cabello huele mal, Senpai Ok, ¿están listos para ver el nuevo mod Del Jandere Simulator? ¿No? Pues no importa 3, 2 Bien, un momento No sé ni cuál es el nuevo mod Porque estoy contando Cyber mod Welcome mod Tirno Ah 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 Ébola mod Ébola mod Ok 3, 2, 1 Lo siento, lo siento Ah ¿Quién mierda inventó esto? ¿Y a qué se debe esto? Si tiene por nombre Ébola Pues es Ébola No creo que no sepan qué es el Ébola ¿Pero qué mierda hace? ¿Qué pasa? ¿Que solo me estoy reír? ¿No me puedo reír tranquilamente? Ah Es porque tiene aspecto de vendedor de drogas Dios mío ¿En serio no tiene nada? O sea, ¿no puedo hacer nada con esto? Oh, shit Oh Oh Momento ¿Se acercan a mí? ¿Se mueren? ¿En serio? Hola Dios mío, se desmaya Se desmaya, estoy muy guapo Me conoce No No, amiga Yo te dije que no me tocara ¿A dónde vas? Sería una lástima que el que se... Ese llama Nunca la vas a contestar, maldita Jamás en la vida Técnicamente soy invencible con esto Vamos a ver, vamos a ver Oh my god Oh my god Pelón, sobreviviste Oh, no No más Oh, shit Todo el mundo se desmaya Estoy demasiado buena, eso es Estoy demasiado buena Dios mío, es el mod más Más ¿Cómo decirlo? Fuerte, tal vez Porque ni siquiera tuve que moverme Solo Se mueren al topar en mí Tengo una especie de pelo venenoso Súper extraño Amigos, estoy lista Estoy lista Para lo del sacrificio ¿Quién va a morir primero? ¿Quién va a morir primero? Yo quiero morir primero Ok Oh, shit Oh, oh, oh ¿Que sale como una cosita? Ah, salió un mito en forma de calavera Completamente normal en el club de ocultismo Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, 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 oh Niña, niña, niña Oh, cuatro, lo siento Ok, vamos a hacer la prueba definitiva De este mod Si con este mod no la podemos matar Este mod es completamente inútil Este mod es completamente inútil Profe, buenos días Me he amanecido un poco enfermo este día Lo siento, se le pasó la gripe Ok, nuevo día Vamos a probar algo Vamos a probar algo Antes de que todos empiecen a entrar Senpai, creo que no maté a Senpai Dios mío, Senpai es inmune a todo Dios mío Este... Hijo de puta Hijo de puta Es por su aspecto de vendedor de drogas Seguramente es inmune Por eso Su pelo lo hace inmune El pelo de Senpai lo hace inmune Ya no es inmune Se muere por puto Solo quiero amigos Amiga, no corras No corras No Vamos a ver cuántos pueden pasar por acá Si uno de ellos pasa No Ok ¿Con qué se cree la gran cosa por sus pechotes? No más Ok, lo siguiente que voy a hacer Lo vi en un video del señor Foretti Se supone que estar en este menú Y apretar la tecla F Pasan cosas muy extrañas aquí Dios mío, los freaks me bajaron Es súper raro Dios mío, se me va a trabar el juego Se me va... Bien, pasa esto Eh... Eh... No tengo ni idea Para qué es Pero... Eh... No sé, no sé para qué es No sé de qué va a servir O de qué puede servir más adelante esto Pero es como que si me estorbaran Ok, definitivamente Si con este mod no mato los vándalos Este mod no sirve para nada ¿Hola? ¿Alguien quiere un poco de ébola? ¿Alguien quiere un poco de ébola? ¿Quieres un poco de ébola? ¿Quieres un poco de ébola? ¿No? 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 Eres plana 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 Eres fea Oh Oh Eres fea Eres puto Puto 99% vándalo 1% Más vándalo Sería una lástima que alguien se cruzara Enfermeó por aquí, ¿verdad? Sería una lástima que... Dios mío Jensenpai Oh 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 Dios mío Ha sido Ha sido el asesinato más rápido de mis compañeros que he hecho en mi vida Eso es Duerme como estúpida Duerme como estúpida Bueno gente Yo ahora estoy hasta aquí Probablemente Bueno si el video probablemente va a quedar muy corto No sé No estoy seguro Pero bueno Solo quería enseñar esas dos cosas Nuevas Relativamente nuevas Relativamente interesantes Que me tiraron en esta actualización Así que nada Si te ha gustado el video dale like Que me ayuda mucho Suscríbete a mi canal Abajo de mi Facebook y mi Twitter Y me instaarán como siempre Y pues nos vemos en el siguiente video Bueno gente Antes de terminar Quiero mostrarles saludos a algunas personas Que compartieron mi video anterior Así que un saludo para Yesenia Campos Miriam Morales Nayeli Estrada Para Kira Julián Para Kari Romero Y Carla Pérez Y pues nada Ahora sí nos vemos en el siguiente video ¡Suscríbete al canal!